El cantautor Franchico Benítez tardó seis horas en crear y producir Marcha, una oda al clamor ciudadano que movilizó a cientos de miles de personas contra la corrupción y el gobierno. Y fue algo rápido pero a la misma vez algo muy fluido porque el momento lo pedía y el movimiento que se está dando en Puerto Rico que me parece que es el más importante dentro de los 619 años de historia que tenemos de coloniaje indiscutiblemente ameritaba una especie de himno. Es un tono festivo y desenfadado. Creo que la cultura ha sido la protagonista y hemos utilizado el elemento cultural para poder dar a conocer cuál es nuestro parecer en cuanto a la inconformidad que existe en torno a toda esta corrupción que reina en nuestro país. Fran, como le conocen sus amigos, es también el director de Puerto Robloos y psiquiatra de profesión. Su música ha servido de tributo a otros eventos significativos como la resiliencia que demostró el pueblo puertorriqueño después del huracán María. El arte es parte esencial de nuestras vidas. La cultura se nutre del arte indiscutiblemente. Así es que vamos a ir siempre juntitos de la mano, arte, cultura, ciencia a favor de nuestro país. ¿Y usted cómo ve como observador y como participante de esta sociedad lo que va a ocurrir de ahora en adelante? Todavía estamos en pleno desarrollo de esta crisis de gobernanza, ¿verdad? ¿Cómo ve lo que va a ocurrir y la presión sobre el pueblo de Puerto Rico, como usted lo califica? Yo creo que el pueblo de Puerto Rico ya no se siente presionado. El pueblo de Puerto Rico es el que está presionando al gobierno definitivamente para hacer unos cambios justos, adecuados. Vamos a dejarnos ya de politiquería, vamos a hacer una política seria, una política formal. Eso es lo que está pidiendo el pueblo de Puerto Rico. Así es que seguiremos marchando. Marcha representa eso. Puede ver otras de sus producciones en el canal de YouTube de Puerto Robloos. Mayra Acevedo, Noticias 360.